Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismesas y chismosas. Oigan, fíjense que me han estado pasando chismecitos cortos como antes. ¿Se acuerdan que antes los chismecitos cortitos, pues más divertidillos, no? Porque así, hay unos que, ay, es que está muy largo y ya les da flojera escucharlo. Bueno, es de un mal vendedor, o sea, pésimo, pésima tensión, o sea, vamos a ver el chismecito. Hola, ¿sigue disponible? Sin plata preguntando, solo ventas serias. ¿Y usted cómo sabe si tengo o no tengo plata? Ridículo. ¿Cómo no voy a saber con ese perfil? Primero compro unos audífonos decentes y teléfono decente. Chao, no atiendo pelaos. Solo ventas serias. ¿Pero tú de qué hablas si tú tomaste la captura desde un Motorola? Sí, claro. Hablamos, sigue buscando. ¿Qué le pasa al tipejo este primer mundista? Se ve que es europeo, por eso anda discriminando a otros. Fíjense que el otro día, ¿qué fue lo que estaban diciendo? Ah, de un chismecito que le estaba reclamando la señora, ¿se acuerdan? Que le dijo que la otra la estaba stalkeando porque le dijo en dónde trabajaba y que esto y que lo otro. Y alguien dijo, no, pues sí la stalkea porque si no, ¿cómo sabe en dónde trabaja y que esto y que lo otro? Y yo le comenté, digo, ¿a poco cuando te mandan mensajes y que estás ahí en la conversación no te das el tiempecito de entrar al perfil de la persona nada más para ver qué onda, de dónde es y cosas así, ¿no? Creo que todos lo hemos hecho. No es que te pongas a stalkear a la persona, simplemente que en el momento que tú estás hablando con alguien te metes a su perfil y miras esto, ¿verdad? Y esta persona ahora resulta que le mandan mensaje y es lo primero que yo creo hace. Entonces, meterse al perfil del chico, ver su perfil y ya depende de cómo lo vea, entonces decide si venderle o no. Háganme ustedes el favor con este tipo. Yo creo que ha de ser de descendencia árabe o algo así, por eso. Ay, las puertas están cerradas y es que hace mucho aire y se oye bien feo, oigan, o me estarán asustando. Bueno, ahí les dejo el chismecito de este señor árabe, yo creo que sí ha de ser árabe, ha de tener mucho dinero por eso.